Si llegamos a 30 likes, voy a invitar amigos o invitados especiales para venir a hacer retos de fútbol. Hola chavales, ¿cómo están? Yo soy Nanoman y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y hoy si hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer retos de fútbol, ¿ok? Espero que les guste este video, no olviden darle un pedazo de like. Y señores, se va a cambiar todo, todo el contenido se va a tratar de fútbol, espero que les guste. Algunas veces voy a subir a Among Us, pero la mayoría... ¿Por qué no sé ni hablar? O sea, ¿por qué? Mayormente voy a hacer videos de fútbol, así que espero que les guste. También voy a traer a mis primos, vamos a jugar un fútbol también, va a ser buenardo. Así que por favor te invito a que te suscribas, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba video. Y nada, sí señores, parezco un loco que estoy hablando al árbol, pero bueno, no pasa nada señores, espero que les guste este video. Hoy vamos a hacer el reto de a 50 dominadas, voy a dominar 50 veces. Y bueno, si este video es muy apoyado, voy a hacer el reto de 100 dominadas. Así que espero que les guste este video, no olviden darle un pedazo de like, que no cuesta nada. Y sí señores, estoy de gomones, o sea, estoy de gomones. Así que se me va a dificultar mucho hacer este video, así que por favor dale un pedazo de like, no molesto nunca más. Y ahora sí, vamos a empezar con este reto que la verdad es muy difícil. Voy a practicar un poco para ver cómo me sale y nada. Señores, va a ser muy difícil esto, va a ser muy difícil. El próximo video que haga de fútbol voy a venir con la camiseta de Barcelona, esto también de Barcelona. Creo que tengo un short de Barcelona y los championes de fútbol, porque la verdad, hacer un video improvisado, improvisado, porque todavía no iba a empezar con los videos de fútbol, ¿ok? Hacer un video improvisado y encima un reto difícil y encima de gomones... Apollos 69 Llego solamente hasta 10, o sea, llego solamente hasta 10. No sé qué va a pasar en este video, capaz que me descanse y haga descansado, pero bueno. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Señores, este es uno de los videos más largos que voy a hacer. El más largo de editar también, porque voy a estar como una hora acá, así que, nada, espero que le guste. Como no lo estoy haciendo bien, porque no lo estoy haciendo bien, algunas veces que va bien, ahí va bien, pero después le pego con la punta del gomón, que el gomón es así, miren, así es el gomón. Es imposible. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.